Presentamos, Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Estamos saludándoles desde el Parque de Reglación del Barrio Panamá para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Bienvenidos Aducesar, vela por la defensa de los docentes Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar Reciba un cordial saludo de parte de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar y de su Presidente Jorge Luis Rivero Larios Saludamos el pronunciamiento de nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, sobre algunos aspectos relacionados con la convocatoria de emergencia por el Gobierno de Iván Duque En primer lugar, el equivocado favorecimiento del sector financiero en medio de la calamidad pública y la situación calamitosa que vive el país El Gobierno Nacional continúa con un manejo errático de la pandemia El estado de emergencia económica, social y ecológica decretado se ha venido utilizando para recargar el peso de la crisis en la clase trabajadora y media de la sociedad Mientras se estimula la inversión al sector financiero, trasladando los recursos de los entes territoriales a sus arcas o al Ministerio de Hacienda Dejando a las regiones sin posibilidades de financiación y desautorizando las decisiones de los mandatarios locales Que están contribuyendo con sus esfuerzos a enfrentar las dimensiones del COVID-19 Por otra parte, se decreta la utilización de los recursos del POMPE, es decir, de los fondos de pensiones, a través del Decreto 444 De igual manera, denuncia sobre las orientaciones de la entrega del PAE Con la expedición del Decreto 457-470 del 24 de marzo y la resolución reglamentaria 006 del 25 de marzo El Gobierno Nacional pretende responsabilizar a los directivos docentes y docentes de la logística para la entrega del Plan de Alimentación Escolar Poniendo en riesgo a todo su núcleo familiar La responsabilidad de la distribución del PAE es del contratista y de más personal asociado, no de los maestros De igual manera, en contra de la terminación de los contratos de los docentes en provisionalidad temporal En el entendido que algunos entes territoriales como Antioquia, Valle del Cauca Han querido terminar los contratos de los docentes provisionales temporales En contravía de lo que ha decretado la emergencia económica Sobre la modificación de los calendarios escolares El Ministerio de Educación Nacional ha decretado vacaciones Lo cual es algo ilógico Hoy más que nunca El pueblo colombiano, los maestros, estudiantes, padres de familia Estamos en cuarentena Decretada por el Gobierno Nacional No concebimos desde ningún punto de vista Esa circunstancia de decretar vacaciones Por otro lado, decirles que según información Suministrada por el Dr. Jaime Abril Vicepresidente del FOMAC A los Ejecutivos de FECODE Y representante ante el FOMAC Domingo Ayala y Pedro Osorio Del anterior informe Se colige lo siguiente Se ratifica que para este 31 de marzo Se estaría pagando los intereses a la cesantía A los docentes que tienen el derecho Con la tasa del DTF 4.52 De igual manera Se estudia la viabilidad jurídica Y se realizaría una nómina adicional Para cancelarles las pensiones A los docentes pensionados por invalidez Que hasta la fecha no les han podido realizar la revaloración Y algunos que ya le realizaron la revaloración Aún no les han cancelado su pensión Documento Que a Dulcesar envió El pasado 24 de marzo Ante el Fondo de Prestaciones Sociales Del Magisterio Para que a estos docentes Se les cancele Sus pensiones Pero de igual manera Lo que tiene que ver Con las pensiones De los docentes que ya cumplieron 55 años de edad Y 20 años de servicio Pensiones que llevan más de 6 8 meses Y hasta el momento La Fiduprevisora No ha hecho efectiva esas pensiones Por lo tanto También hay compromiso De cancelar esas pensiones A esos maestros Pero también Se va a emitir una circular Donde especifique Y clarifique Que los maestros pueden Solicitar Sus cesantías parciales Anualmente Y no cada 3 años Como se venía realizando Por último Decirles Que salió La Directiva Ministerial 05 Donde se dan orientaciones A directivos docentes Y docentes Para la prestación Del servicio educativo En casa Durante la emergencia sanitaria Por COVID-19 La cual Debemos leer Revisar Con cautela Carácter objetivo Y crítico Estas orientaciones Se refieren Al periodo De trabajo académico En casa Que iniciará A partir del 20 de abril Tengamos en cuenta Tengamos en cuenta Que el periodo Que cobría Esta actividad Depende De las decisiones Que la autoridad sanitaria Tome Con base En la evolución A ducesar Vela por la defensa De los docentes Es aquí La opinión De la directriz De FECODE Buenos días A toda la audiencia Del departamento Del Cesar Pues estamos En una situación Bien compleja En la medida En que La afectación Del coronavirus Ha hecho estragos A nivel mundial Y eso Ha tenido Indudablemente Sus repercusiones En la economía Mundial Y en la economía Nacional Por ello La central unitaria De trabajadores Ha venido Estableciendo Directrices En la medida En que Los que vamos A pagar Las consecuencias De esto Somos Los trabajadores Y es ahí En donde Se ha orientado De que En ningún Momento Esta crisis Puede llevar A que hayan Despidos Masivos En las empresas Tanto privadas Como del Estado Por eso La central unitaria De trabajadores Ha comunicado Al gobierno Nacional Al ministerio Del trabajo Que no vamos A aceptar Por ningún Motivo El despido Masivo De trabajadores Como resultado De que Los empresarios Y el gobierno Nacional Aducen Que estamos En crisis La crisis No la pueden No la pueden Pagar Los trabajadores Por el contrario La crisis Deben asumirlas Aquellos Que han sacado Jugo Del trabajo De los obreros Del trabajo De los De las personas De las personas Que realmente Son las que Conducen A que haya Riqueza Ese tipo De situaciones Ha llevado Entonces A que Muchos empresarios Acudan A la parte Más fácil Que es el despido De trabajadores Y trabajadoras Por eso Entonces Las centrales De trabajadores Y en este caso La central unitaria De trabajadores No podemos Conectar Con políticas De este tipo De tal manera Que la orientación Que la central Da A los trabajadores Es A defender El trabajo A defender Lo que se ha Conseguido Con mucho esfuerzo Y aquellos Que han acumulado Riquezas Como el caso Del sector financiero Como el caso De algunas industrias Como el caso De muchos Magnates Tanto a nivel Mundial Como a nivel De Colombia Tienen que responder En estos momentos De crisis Con La situación Que se vive Por los efectos De esta enfermedad Que entre otras cosas Es Obedece En gran parte A la guerra Sucia A la guerra Que se vive En el hoy En donde ya Las guerras No son directamente A través de las armas Directas De tipo Letal Directo Sino a través De la guerra Química A través De la De la guerra De la quinta generación En donde Prácticamente Los que Llevan Los que llevan De bulto Como decimos En la costa Realmente Son los menos Favorecidos Del mundo Y en particular En el caso De Colombia Por eso Entonces Repito La central Unitaria De trabajadores Ha venido dando Directrices En esta materia Y por supuesto No estamos De acuerdo Con muchas De las medidas Que se han tomado A nivel nacional Y por ejemplo En el caso De las entidades Financieras Donde dicen Que van a dar Para que paguen Dos meses Tres meses Pero que En realidad Es lo mismo Porque tarde o temprano Los trabajadores Los deudores Van a tener que pagar Esas deudas Y No hay condonación Ni hay rebajas En los intereses Que es lo que Realmente Deberían hacer Por eso Nosotros No compartimos Este tipo De medidas Paliativas Que realmente No resuelven En una crisis Como esta Por supuesto Que nosotros Orientamos A que cada uno Esté en sus casas Porque Eso es lo que En últimas Puede Disminuir Los efectos Letales De esta Enfermedad O de este De este mal Que realmente Ha tenido Repercusiones A nivel De muchos Países En el mundo Como es el caso De China Como es el caso De Italia En España Donde los estragos Han sido Supremamente Graves Nosotros Por eso Decimos Que en el caso De Colombia Tenemos que Buscar Las formas Y aceptar Aceptar Las orientaciones Que se han Dado Porque Eso es Lo que Realmente Podría Disminuir El número De muertes En el caso De Colombia Y evidentemente Podrá Ser Menos Menos Catastrófica Para el caso De Colombia De manera Que es La orientación Que se da Desde la central Unitaria De trabajadores A Los demás Trabajadores Del país Muy buenos Días Aducesar Vela por La defensa De los docentes Escuchemos La opinión De los docentes Profesor Tomás Pedel Bengumea Ramos Buenos días Saludo fraterno A la ciudadanía En general En particular A los maestros Y maestras Del departamento Del Cesar Dentro de esta Calamidad Mundial A causa De la pandemia Generada Por el coronavirus COVID-19 Y de la cual Desde luego No escapa Nuestro país Es motivo De preocupación El que un grupo De docentes Del departamento Del Cesar Que vienen Percibiendo La pensión De invalidez No hayan Podido cobrar Las mesadas Pensionales De los meses De febrero Y marzo De este año Porque debido A diversas circunstancias La calificación De su revaloración Laboral A pesar De que fue enviada A fidu previsora Por la doctora Jacqueline Araujo Médica laboral De la Fundación Médico Preventiva Aún no ha sido Tramitada Por esta entidad Por eso En aras De que se resuelva Pronto este problema A los compañeros Maestros Nos dimos A la tarea De redactar Y enviar A nombre De la Junta Directiva De Aducesar Una petición Al doctor Jaime Abril Morales Vicepresidente Del fondo Del magisterio En la cual Expresamos Lo siguiente Doctor Jaime Abril Morales Vicepresidente Del fondo Del magisterio Fidu previsora S.A. Cordial saludo Como es de conocimiento Público Ante el momento Complejo y difícil Que vive nuestro país Y el mundo A causa de la pandemia Provocada por el nuevo Coronavirus El gobierno nacional Y los mandatarios Regionales Concertadamente Han decretado La emergencia sanitaria En todo el territorio Colombiano Dentro de las medidas Decretadas En el plan De emergencia Tal vez La más importante Es el aislamiento Preventivo De los ciudadanos Con restricción De la movilidad Buscando con esto Minimizar el contagio Y propagación De esta enfermedad En medio de este panorama Sombrío Lleno de incertidumbre Nos preocupa Enormemente La situación De vulnerabilidad A la que están Expuestos 245 Docentes Pensionados Por invalidez En el departamento Del Cesar Que a pesar De haber sido Revalorados Y reportada Su calificación A la fidu previsora Por medicina Laboral De la Unión temporal Red Integrada Focal CUP Y la Fundación Medico-Preventiva No les han girado La mesada Pensional De los meses De febrero Y marzo De 2020 A lo anterior Se suma Que en los próximos Meses Los médicos No estarán Ácticos Con que sustentar La revaloración Laboral A por lo menos 128 Docentes A los cuales No se les definiría Su nueva calificación De la pérdida De calificación Laboral Conforme al Decreto 1657 De 2015 Y de esta manera Tendrían problemas Para continuar Devengando La mesada Pensional Desde luego Que esta serie De dificultades Si no son Resueltas Prontamente Ponen en serios Aprietos Económicos A estos maestros Pensionados Por invalidez Puesto que los Dejan sin percibir El mínimo Vital Que hoy más Que nunca Necesitan Para Aprovisionamiento De alimentos Y productos Básicos De la canasta Familiar Con lo que Puedan Quedarse en casa Y subsistir Dignamente Durante la Cuarentena Nacional Establecida Mediante El decreto 457 Del 22 De marzo De 2020 Para frenar La expansión Del COVID-19 Por lo anterior Respetuosamente Solicitamos Lo siguiente Se revise La comunicación Enviada Por la Unión Temporal Red Integrada Joscal CUP Y Fundación Médico Preventiva De los 245 Docentes Del Cesar Que fueron Revalorados Y se acelera El giro De las mesadas Pendientes Por pagar Febrero Y marzo Adoptar Una medida De excepción Que permita Continuar Cancelando Las mesadas De los Docentes Del Cesar Que reciben Pensión De invalidez Y que en lo Sucesivo No se les pueda Realizar La revaloración Laboral Por la Suspensión De citas Con los Médicos Especialistas Aplicar Para tal Efecto Las disposiciones Legales Y en especial Las establecidas En el decreto 417 Del 17 De marzo De 2020 De presidencia De la república Por la cual Se declara Un estado De emergencia Económica Social Y ecológica En todo El territorio Nacional En donde Se promueven Medidas Y disposiciones Excepcionales Y adicionales Necesarias Que se requieran Para conjurar La crisis E impedir La extensión De sus efectos Que para el caso Que aquí nos ocupa Se trata De evitar El impacto De afectación De los docentes Pensionados Por invalidez Expuestos A no contar Con la cancelación Oportuna De sus mesadas Pensionales Y las nefastas Consecuencias Que de esto Se derivarían Agradecemos La atención Brindada A estas justas Peticiones Esperamos Pronta solución Con copia A FECODE Ministerio De Educación Nacional Secretaria Hoy más que nunca Ha quedado En evidencia Lo mal Que son Retribuidos Y las condiciones Deplorables En que tienen Que elaborar Los trabajadores De la salud Por eso Es imperativo Que el gobierno Nacional Los mandatarios Regionales Y los entes De control Del estado Fiscalía Procuraduría Y Contraloría Promuevan Y hagan Que las clínicas Y hospitales Doten De los equipos Necesarios De trabajo Y protección A médicos Y enfermeras Y todo el personal Que está atendiendo A los enfermos De COVID-19 Ellos son Los que están Al frente Librando esta Dura batalla La guerra Contra este Mortal virus Entonces Mal hace el estado Y la sociedad Al no brindarle Las condiciones Armas Y herramientas Que se requieren Para evitar Que se contagien Queremos Que puedan Salir avante Salvando vidas Sin exponer La propia En estos momentos Trágicos De una pesadilla Que apenas Comienza Y no se sabe Cuando terminará Son los médicos Y las enfermeras Nuestros auténticos Defensores A quienes Por su entrega Y sacrificio Por lo menos Deben cancelarle Sus honorarios A tiempo En este orden De ideas También hay que Señalar Que a los prestadores De la salud Al magisterio La emergencia Sanitaria Por el COVID-19 Les ha venido Como anillo Al dedo Para pauperizar Aún más La atención Del servicio Que ahora Debe ser Solicitado A través De correos Y teléfonos Que casi Nunca Responden De otro lado Dentro de los elementos Recomendados E indispensables Para prevenir El contagio Del COVID-19 Uno de ellos Es el tapabocas En los bancos Supermercados Clínicas Hospitales Y otras entidades Es requisito Portarlo Para permitirles El acceso A las personas Pero resulta Que en el comercio Se escasearon Y por eso La gente Ha recurrido A la fabricación Casera Desde luego Sin los elementos Higiénicos Necesarios Entonces Ante la escasez El acaparamiento Y la especulación En el precio De estos El gobierno Nacional A través De la empresa Y la industria Debe disponer De manera urgente La fabricación Masiva Con las condiciones Técnicas Y sanitarias Al igual Que la distribución Y la comercialización De los tapabocas Finalmente Quiero recordarles Las recomendaciones Que viene haciendo El gobierno Junto a los expertos En salud Quédate en casa Aplicando las medidas Preventivas Que permitan Salvar vidas Es la mejor medicina Contra el contagio Y expansión De la epidemia Ya que antes De un año No estaría lista La vacuna Para curar El coronavirus A todos Los queremos Sanos Y a salvo Hasta luego Cuídense Feliz semana Para todos Muchas gracias Amigos televidentes Hemos llegado Al final De Aducesar Somos Todos Cordial invitación Para una nueva oportunidad Que pasen Feliz día Presentamos Aducesar Somos Todos Programa institucional De la Asociación De Educadores Del Cesar Aducesar Aducesar Vela por la defensa De los docentes De la Asociación Aducesar